No, no, no. ¿Con arete o sin arete? Con arete. No, 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 no. ¿Cómo te engañé, papi? Abanico. Abanico. Ya se lo estás haciendo tú. Deja que hagas algo. Fernándalo tú también. Por eso se vuelven machos. Perdón, no tengo la respuesta. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No, no, no. No, 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 no.